Anaya quiso dar cátedra y se fue humillado. De última hora, ahora resulta que el PAN que tenía en sus filas, y no solo en sus filas, sino como secretario de Seguridad Pública a un completo delincuente, Genaro García Luna, quiere dar clases sobre seguridad al gobierno de la 4T. Increíble. Ricardo Anaya quiso dar cátedra en la Comisión de Seguridad Pública con su inexistente autoridad moral, pero la senadora moronista Julieta Ramírez salió inmediatamente a echarle en cara su sinvergüenza y de paso desmantelar todos sus argumentos contra la estrategia de seguridad de la 4T. Ah, pero bien que andan chillando también que ya no les hablen de García Luna, pues si ellos no tienen memoria, quieren hacer de cuenta que ninguno de sus fraudes sucedieron. Pero no señores, el pueblo de México tiene mucha memoria, y como quieren hacer de cuenta que nunca pasó, siempre va a haber gente que les restrigue en sus caras ese gravísimo error, así como le acaba de pasar a Ricardo Anaya. Mexicanos, prepárense para ver cómo Ricardo Anaya se llevó tremenda humillada por querer dar clases de seguridad pública siendo del PAN. Comenzamos. Ricardo Anaya, expresidente del PAN y prófugo de la justicia, quiso dar cátedra sobre seguridad pública. Sí, él, que viene del PAN, de donde salió García Luna, y se llevó tremenda humillada por parte de la senadora Julieta Ramírez. Eso sí, todavía ni había comenzado el debate y ya andaba llorando que de seguro le iban a sacar el tema de García Luna. Pobrecito. Ahora, espero equivocarme, pero sospecho que en algún momento de este debate, si no ahora eventualmente en el pleno, vamos a acabar hablando de García Luna. Y está bien, porque cuando hay algo grave en la historia reciente del país, hay que recordarlo para que no se repita. Y yo espero que ustedes, las y los integrantes del oficialismo, con la misma apertura, escuchen nuestra crítica constructiva hacia lo que se conoció como la estrategia de abrazos no balazos. Y explico, y lo hago genuinamente en términos constructivos, por qué me parece tan grave ese planteamiento y por qué espero que lo que hoy estamos aprobando sea un cambio de rumbo. Pero es que a estos se les olvida todo. Se les olvidan todos sus fraudes. Así como se le capturó a García Luna, se quisieron hacer los desentendidos. Que no nos salgan ahora con los cuentos de que no hay que olvidarlo. Porque ellos son los primeros en querer hacer de todo para deslindarse de su superpolicía. La hipocresía hablando. Para su mala suerte, la senadora Julieta Ramírez salió rápidamente a restregarle en su cara lo que todos pensamos, que son unos incompetentes e hipócritas para hablar de seguridad. Quiero señalar en esta comisión que me parece curioso que senadores, particularmente del PAN, antes incluso de abrir su propia intervención, manifiestan que Morena buscará un resquicio en esta discusión para sacar a colación el tema de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. Lo cual además lo aprovechan a manera de sacar por la puerta de atrás sus temas y sus críticas personales. La sugerencia es que en lugar de ponerse el huarache antes de espinarse y dejar que cada quien hable de lo que a sus intereses convengan, es que dejen de evadir su responsabilidad ante el avergonzosísimo episodio que provocaron sus propios secretarios de seguridad y sus propios presidentes de la República. Sin embargo, pues, sin hablar más del vergonzosísimo episodio de Genaro García Luna, hablemos mejor entonces de Omar García Harfuch, quien junto con la presidenta Claudia Chainbaum al frente de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, lograron una reducción en los delitos de alto impacto de un 48%. A la baja en un casi 40%, menos 70% del robo vehicular y menos 46% de homicidios dolosos, que recordemos que además esta es una facultad de los estados, una responsabilidad de los estados. Y encima este paniaguado tiene la audacia de arremeter contra la estrategia de seguridad de la 4T. Sí, este panista, miembro de un partido que le declaró la guerra de la crimen y pintó de rojo todo el territorio nacional, desde la última esquina de Tijuana hasta la última punta de Quintana Roo. Este, que tuvo que huir del país para que no lo investigaran, quiere ponerse la capa de la seguridad pública. Miren nada más. Hay una premisa detrás del eslogan, abrazos no bajos, y la premisa es que cuando se le otorga el monopolio criminal a una organización en un territorio, efectivamente tiende a disminuir sobre todo la violencia criminal, y lo hemos visto. Un buen ejemplo es Durango, durante muchísimos años controlado por el país de Sinaloa, tiende a bajar el homicidio, contrario a lo que, por ejemplo, pasa en Guanajuato, donde claramente se están disputando el carro de Marro Santa Rosa con el carro de Jalisco. Cuando hay monopolio criminal, efectivamente disminuye la violencia. El problema es que se disputan dos cosas. Primero, se disminuye la extorsión, porque con ese monopolio empiezan a actuar, y lo decía ahora mismo Gonzalo, en otros términos ciertamente, se empieza a disminuir la extorsión, porque la organización empieza a actuar literalmente como un gobierno paralelo, y entonces le ponen la pata en el pescuezo al que tiene la tlapalería, la tortillería, la ferretería, porque les cobran impuesto criminal, extorsión. Pero así como sobran cínicos en la oposición, sobran personas en la 4T que no tienen ni un pelo en la lengua para saltar a la mínima muestra de hipocresía, para restregarles todas sus tranzas y cuánto le han fallado al pueblo de México. Porque ahora sí reniegan de su jefe de seguridad, pero hace apenas unos años lo presumían por todos lados. Mira nada más cómo lo fulminó la senadora morenista. Y por estas cifras exitosas de la excelente dupla entre la doctora Claudia y su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, es que tienen la confianza del pueblo de México. Y si sumamos esto a las cifras afortunadas que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos damos cuenta que la estrategia de atender a las causas que generan la violencia han dado excelentes resultados en México. Y mientras tanto, en lugar de evadir el asunto que no quieren que nadie mencione, deberían de pedirle disculpas al pueblo de México por respaldar como secretario de Seguridad a un... Cosa para la cual no tienen el valor y mientras tanto lo que buscan hacer es venir aquí a impartir clases de seguridad pública con la sinvergüenza que los caracteriza. Eso sí, ahora se quieren poner la medalla de la seguridad pública y se llenan la boca con que están a favor de las reformas en esta materia. Bueno, pues ya faltaba más, que después de todo lo que han hecho votarán en contra. Sería ya el colmo de la sinvergüenza. Aunque al menos sería congruente con cómo han actuado todos estos sexenios. Miren nada más. Nosotros también vamos a votar a favor de esta reforma al artículo 21 por dos razones fundamentales. La primera, porque pone el acento, la reforma, en algo que es clave si queremos pacificar al país. La investigación de los delitos, y ahora lo voy a explicar. Y segundo, porque establece una coordinación bajo un mando civil. Esos son dos grandísimos aciertos de esta reforma. Investigación bajo la coordinación de un mando civil. En los últimos 35 años hemos aprendido en México que desmantelar a las organizaciones criminales es lo que se requiere para pacificar y que sólo desmantelar a las organizaciones criminales no sólo no resuelve el problema. En muchos de los casos, inclusive agrava el problema. Vaya, sólo les costó varios sexenios y lastimosamente varios cientos de vidas inocentes darse cuenta que su estrategia no funcionaba. Felicidades, ya sólo faltaba que votaran en contra de las iniciativas a favor de la seguridad pública. Ahora sólo les falta admitir todos sus errores y dar la cara al pueblo de México por todo el mal que le han hecho. Si para robar elecciones, éste se pinta solito. Ahora está bien preocupado y enojado porque les robaron estas elecciones. Ricardo, el Borolitas Canallín, el que sigue en su papel de humilde, de bien portadito y de preocupado por la nación, viene a dar su cátedra de moral. Cuando todo México ya sabe todo lo que han hecho. ¿Cómo es posible que éste tenga el descaro de pararse frente a tribuna para seguir diciendo mentiras? Sin duda, mexicanos, este personaje es el rey de la sinvergüenza. ¿Por qué se oponen a que utilicemos esa mampara, que se utiliza en todas las elecciones constitucionales, en esta votación? Por una razón. Y saben que lo que estoy diciendo es verdad. La razón es que hay muchas y muchos de ustedes que si tuvieran la certeza de que su voto se mantiene en secrecía, no votarían por Rosario Piedra. Lo saben perfectamente bien. Seguimos contando con personas totalmente capaces de hacerle frente a todos estos porros del poder. Y para su mala suerte, este personaje se volvió a meter con Sansón a las patadas. Pero rápidamente el senador Adán Augusto, sin más dines ni diretes, le dijo sus verdades a este canariel. Diciéndole, pequeño calderoncito. Después de que éste pidiera que las elecciones fueran transparentes, este vendepatrias lo que dice es indignante. Cómo se atreve o con qué calidad moral exige lo que él ni su partido, ni mucho menos cuando gobernaban, dieron o hicieron por la nación. Pero para su mala suerte y por fortuna, le dieron su tremendo cerradón de boca a este maleducado. Diciéndole que los expertos en fraude son los pañaguados. Y que ellos sí se robaron una presidencia allá por el 2006. No cabe duda que el pequeño calderoncito, heredero de aquellos que ellos sí se robaron una elección presidencial, piensa que, piensa León, que todos somos de su condición. Los de las historias de los fraudes, los de la experiencia en esto, son ellos. Yo le propongo concretamente, presidente, para que los señores sigan dándole vueltas a los fantasmas esos que no van a poder superar nunca, que la principal de las seguridades que puede haber en este proceso es la urna transparente como se ha hecho en otras ocasiones. Hay un secretario de servicios parlamentarios que fue electo por unanimidad de este pleno. Hay secretarias de los diversos grupos parlamentarios. Aquí está la del PRI, que yo me imagino que va a estar muy vigilante, más allá de agredir a compañeras que estén cuidando la integridad del presidente de la mesa, pues va a estar vigilante. Y que la boleta se entregue públicamente y que se muestre que las boletas no están cruzadas. Esta minoría moralmente derrotada que es la oposición, todos estos partidos políticos solamente buscan protagonismo, porque hacer bien las cosas no saben. Ahora Marco Cortés no se mordió la lengua al desprestigiar a nuestra presidenta, cuando él puso al líder del cartel inmobiliario a dirigir a su pañaguado partido. Mejor Marquito, que se vaya a reinar España, que está donde siempre corre, cuando lo hacen enojar y a pedirle ayuda a sus amiguitos, los extranjeros. Pero aquí el problema, amigas y amigos, es que ya se ve quién sigue meciendo la cuna. ¿Quién es el titiritero? Porque la propuesta de Sheinbaum no era quien hoy parece que van a imponer. La propuesta de Sheinbaum todo indicaba que era quien fue su presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos aquí, en la Ciudad de México, y que por cierto, tampoco hizo alguna recomendación relevante. Pero tiene una historia, pero tiene un prestigio académicamente más sólida, aunque no quiere decir autónoma. Pero cuando hablo de cuál es la mano que mece la cuna, es que aquí la propuesta que parece que se va a imponer, es la que quiere quien está en el rancho en Tabasco. O es una cuota, o es un compromiso, o es una imposición, o no se ha cortado aquí el cordón umbilical. Y eso es claro y notorio. La desbancada de oposición ya da pena ajena, como si Morena necesitara hacer trampa para ganar, porque bien que conocen todas las mañas, y piensan que se las van a aplicar, que no les caería nada mal. Pero aún no entienden que Morena cuenta con mayoría calificada, y hasta con los ojos cerrados lograrían aplastar a todos esos porros del poder que quieren pasarse de listo. Y, siendo honestos, le diría, y lo dije allá y lo repito ahora, claro que es una falta de respeto a esta soberanía, porque el día de mañana van a querer meter un burro ahí, que el burro diga, ve cuando vayan a votar. Mire, Presidente, y con eso concluyo, déjenles ahí su juguetito, que se entretengan en algo. Nosotros, nosotros, y lo digo claramente, nosotros tenemos palabra, nuestra palabra se va a ver reflejado en 87 votos para designar a la presidencia. Qué impresionante cómo le tienen miedo a la transparencia y a la democracia. No se dejen humillar, porque hay uno que otro de ustedes que saben que votar por piedra es vergonzoso. No se dejen maltratar así, no se dejen humillar así. Yo le quiero decir que hoy en día votaré como se me venga mi regalada gana, en esta votación y en cualquier otra que se presente aquí en el Senado. Quiero señalarles que el único lugar donde yo he vivido que se compran votos, porque lo acabo de vivir en el 2021, fue en la elección de León Guanajuato en el 2021. El PAN queda completamente exhibido. De última hora, la senadora Plur y Lili Tellez, junto con todo su partido, se acaban de llevar tremenda exhibida en el Senado. Estos se quejan hasta de que cante el gallo. Y también se quejan de que no cante. En plena votación por el presidente o presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, volvieron a hacer su berrinche y no solo eso, incluso arremetieron contra una de las candidatas hasta niveles personales, tan bajos como siempre. Pero por si no han hecho suficiente circo, también llevaron una mampara al Senado, como las que se votó el pasado 2 de junio, que es que para garantizar su voto libre y secreto. Estos quisieron llegar a ser su voluntad y el senador Adán Augusto les tiró el chiste de que después van a querer meter un burro al Senado para que haga ruido cuando voten. Y esto encendió a Lili Tellez, que rápidamente salió a hacer su argüende, pero cometió dos errores. Primero, decirle burro al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y segundo, querer acusar a Morena de comprar votos. Porque rápidamente salió un senador expanista a dar testimonio de que los del PAN son los que compran votos y que si un partido coacciona a sus senadores para votar en algún sentido, son ellos. Así como lo oyó. Mexicanos, prepárense para ver cómo dejan completamente exhibida a Lili Tellez y a sus compinches. Lili Tellez acaba de armar otro de sus numeritos, esta vez en el Senado. Y es que ahora el PAN está haciendo su berrinche porque quieren ejercer su voto por la titular de la Comisión de Derechos Humanos cobijados por una mampara como las que usamos para votar en elecciones federales. Pero se encendió cuando le dijeron que después iban a querer meter a un burro en el Senado, por lo que empezó a soltar toda su bilis. Con lo que no contaba, era que uno de sus ex compañeros panistas iba a salir a evidenciarla. Qué impresionante el miedo que les causa una casilla para votar. Qué impresionante cómo se les desfiguró la cara cuando vieron una casilla para el voto libre y secreto. Qué impresionante cómo le tienen miedo a la transparencia y a la democracia. No existe libertad si no hay secrecía. El voto libre solo se garantiza con la secrecía de esa mampara. Si todo lo que han dicho y todo lo que han argumentado fuera cierto, ustedes mismos dirían bienvenida la mampara. Con gusto la mampara. Porque bien saben que no hay secrecía si no es con esa mampara. Porque los obligan a tomarle foto al voto para mostrarlo. Los anteriores los secretos su propio coordinador Adán Augusto López que acaba de dar el argumento más ridículo que he escuchado en el Senado. Verdaderamente por eso se ríen de ustedes a carcajadas en Harvard. Dijo el senador Adán Augusto López que no a la casilla que porque después ¿Pueden alguien traer un burro aquí? ¿Por eso se carcajean de ustedes en Harvard? ¿Qué ridículos son? Que eso no es un argumento. El para garantizar la libertad la libertad del voto lo único es la secrecía. ¿Cómo se engañan? Si los que le tienen miedo a los votos a las urnas a la democracia son ustedes que perdieron estrepitosamente el pasado 2 de junio que quedaron humillados y moralmente derrotados y todavía tienen la audacia de decir que la 4T le tiene miedo a la transparencia y la democracia. Pero para sumar la suerte uno de sus ex compañeros panistas salió a decirle al PAN sus verdades en frente de todos porque si un partido coacciona a sus integrantes para que no voten con libertad es el mismísimo PAN y el PUR también pero ese ya no figura en ningún lado. Primero quisiera comentar el hecho que aparte he compartido con varias y varios de ustedes cuando fuimos diputados federales hacia algunas legislaturas y en las cuales siendo diputado del PAN fue la única ocasión bueno varias en esas ocasiones en que se me obligó a votar en un sentido específico e incluso recuerdo con claridad cuando después de realizar una consulta popular en el año 2002 con más de 10 mil participaciones de ciudadanas y ciudadanos en el estado de Guanajuato particularmente en la ciudad de León tuve que fundamentar mi voto en contra del horario de verano porque no podía yo votar contra el horario de verano o como le dicen en Oaxaca o le decían el horario de Fox a no no podía yo votar díganme si de esa soncera no podía votar libremente yo le quiero decir que hoy en día votaré como se me venga mi regalada gana en esta votación y en cualquier otra que se presente aquí en el Senado tal cual como el compañero lo externó y incluso en esa ocasión me tocó hasta de compañero diputado que lo obligaron a fundamentar su voto contra el horario de Fox es que este testimonio es tan increíble como surreal ya sabíamos que los del PAN no tenían escrúpulos pero esto ya rompe toda frontera de la ridiculez y todavía con esas el PAN se la pasa llenándose la boca con su cantaleta del voto libre y secreto y peor aún no paran de sacarlo de las burlas en Harvard ah pero fueron a dar información a medias eso sí no lo dicen mire usted y ya sé que se están empezando a curar en salud ya están empezando a decir que si muestran su voto es porque lo hacen alegremente y en libertad no 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 como Adán Augusto López no tiene los votos suficientes el último recurso que tuvo fue obligarlos a que vengan aquí y enseñen el voto no se dejen humillar porque hay uno que otro de ustedes que saben que votar por piedra es vergonzoso no se dejen maltratar así no se dejen humillar así ya sabemos que a la Presidente Sheinbaum no le interesan los cerebros de ustedes nada más el dedo para que voten lo que ella ordene demuestren hoy que les queda algo de libertad que tienen un cerebro que tienen algo de ética y acepten votar en secrecía que es lo único que garantiza la libertad de la que se hablaba y también Senadora Adán Augusto López que no está aquí ahorita pero pues le van a decir sea serio no provoque más carcajadas en Harvard ¿qué cree que es esto? no venga con esas burradas hablando de un burro si usted mismo Adán Augusto López servía ahí sí al burro que estaba en Palacio Nacional siempre tan vendepatrias estos como saben que ya no tienen nada de credibilidad en territorio nacional quieren buscar aceptación en el extranjero pero hasta ahí le salió el tiro por la culata pues el senador que le contestó todo a Lili Tellez estudió justo una maestría en Harvard y le dio una rastriza que está para enmarcar y pero si no había tenido ya suficiente con todo esto culminó su participación con broche de oro dejando de testimonio que el único lugar donde ha vivido que se compran votos es el PAN además de eso quiero aclarar el hecho de esa burla en Harvard escuela por la que ¿cuál? soy maestro en derecho ¿sí? uy que miedo ya pues burlense hombre no no solo rateros como Salinas de Gortari estudiaron ahí también estudiaron muchos premios nobeles del mundo del mundo y eso sí no cualquier entra y eso lo saben por eso les da coraje y les quiero decir que esa es la universidad más liberal del continente americano la más liberal de ahí salió Kennedy de ahí salió otros tantos liberales y por último quiero señalarles que el único lugar donde yo he vivido que se compran votos porque lo acabo de vivir en el 2021 fue en la elección de León Guanajuato en el 2021 que todavía está subiudice el proceso en el cual el PAN compró 100 mil votos a mil pesos y como se señaló aquí tomándole fotos a las boletas y todavía sigue sin estudiarse el fondo de ese caso muchas gracias que momentazo no solo tundió todos los argumentos de Lili Tellez sino que evidenció completamente a todo el partido del PAN un solo senador que les conoce bien porque estaba en sus filas echó abajo la minúscula autoridad moral que estos paniaguados todavía creen tener y así se dicen estar a favor de la democracia y la libertad de vergüenza Marco Cortés y Ricardo Anaya salen huyendo de última hora acaban de darle tremenda tunda a Marco Cortés y Ricardo Anaya por cínicos en plena sesión la senadora Andrea Chávez barrió el piso con el dirigente del PAN y con su ex candidato a la presidencia después de que intentaron colgarse la medalla por el aumento al salario mínimo porque ahora resulta que dicen que es gracias a ellos pero que aún no alcanza imagínense cuando gobernaba el PRI y el PAN para lo poco que alcanzaba si el salario se había duplicado en términos reales muy buenos para criticar pero muy malos para recordar para su mala suerte estaba Andrea Chávez en la sesión y ya sabemos que esta senadora no les deja pasar ni una así que les refrescó la memoria y después aprovechó para criticar su poca vergüenza Anaya y Cortés salieron corriendo de la sesión el que nada debe nada teme y estos salieron huyendo prepárense porque les voy a presentar la humillada del año comenzamos alerta México la nueva comunicación tunden a Ricardo Anaya por mentiroso y cínico y es que se le ocurrió alegar que el salario todavía no alcanza para una vida digna que tampoco es mentira solo que se le olvidó que el PAN gobernó durante 12 años pero según él que no alcance es culpa de Morena y yo me sumo a la interpretación del senador Huerta que aplique a los municipales pero aclaremos de dónde van a obtener los recursos los municipios del país para poder subir el salario de 6 mil 600 a 17 mil 800 y yo lo que hoy quiero destacar es que es cierto muy positivo el aumento del salario mínimo y muy positivo que hoy estemos estableciendo que no podrá incrementarse de manera menor que la inflación pero también creo que es fundamental que hoy entendamos que el salario actual de 7 mil 600 pesos al mes sigue sin ser un salario digno porque hoy no alcanza todavía para cubrir las necesidades básicas mentiras mentiras y más mentiras como ya se les hizo costumbre pero ahora sí viene lo bueno y es que la senadora Andra Chávez presenta en la sesión no les dejó pasar ni una barrió el piso con ellos de una forma monumental y eso que ni siquiera se planteaba participar disfrute usted como es que acabaron con Anaya y con Cortés yo no iba a participar me iba a reservar para la tribuna del pleno pero escuché aquí me parece porque los conocemos de mala fe con voluntad mucha desinformación muchas mentiras que están enclavadas en una estrategia conjunta de infodemia y fake news que lleva a cabo la oposición a nivel nacional empiezo diciéndoles que el gobierno federal que encabezó Andrés Manuel López Obrador alcanzó récords históricos en formalidad laboral incluyendo a las mujeres trabajadoras del hogar récord histórico en generación de empleos de hecho tenemos la tasa de desempleo más baja después solamente de Japón a nivel mundial y eso a pesar de que atravesamos una de las peores crisis sanitarias y económicas que ha vivido el mundo en las últimas décadas me refiero a la pandemia provocada por el virus COVID-19 y además existe una reforma muy reciente para que la clase trabajadora se pueda jubilar con el 100% de su salario pensiones dignas si presupuesto siempre ha habido solo que sobraban razas que se lo robaran fue lo que le dijo otro senador durante la sesión el PAN gobernó durante 12 años y el PRI durante 70 Morena en 6 años duplicó el salario pero por supuesto la culpa de que no alcance es culpa de Morena nunca los escuchamos quejarse cuando el salario estaba en 70 pesos y festejaban cada vez que decían subirle un peso con 50 centavos pero Canallín no fue el único que salió con esta barbaridad sino también Marco Cortés no es cierto no es cierto que esto vaya a resolver el problema la gente le alcanza para menos ya lo explicaba porque quitaron el seguro popular porque no hay medicamentos porque la gente tiene que pagar su propia seguridad o su transporte privado porque el transporte público es muy inseguro y tercero yo le pediría al senador y a esta comisión que pidiéramos al Instituto Mexicano del Seguro Social la tabla media del salario y si bien se ha incrementado en ciertos sectores se ha precarizado hoy los mexicanos que cotizan en el IMSS en términos generales ganan menos y les alcanza para menos estamos de acuerdo en que se agregue por supuesto mínimo la inflación por supuesto por eso lo vamos a votar pero también le pedimos a el Estado mexicano que garantice las condiciones mínimas de salud para que la gente no gana lo poco que recibe en sus medicamentos o en su seguridad y que seamos claros al decir que en términos generales la gente hoy en nuestro país está ganando menos tengan para que se entretengan como decía Andrés Manuel López Obrador ahora resulta que los que les quitaron las pensiones a los trabajadores salen a quejarse los que precarizaron el trabajo y a la clase trabajadora con su modelo neoliberal salen a quejarse ¿cómo ven eso mexicanos? pero Andrés Chávez apenas estaba agarrando vuelo para darles como se debe miren nada más miren Andrés Manuel López Obrador cuando llegó en 2018 a la presidencia heredó el salario mínimo en 88.36 pesos ahora alcanza el salario mínimo en el interior de la república los 249 pesos y en la zona de la franja frontera norte los 375 pesos el salario mínimo ha aumentado en un 110% en términos reales estamos hablando de poder adquisitivo y es cierto la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha establecido que en los últimos seis años se ha incrementado el salario mínimo mucho más de lo que en los 36 años anteriores a la llegada de licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y si a comparaciones vamos comparemos miren con Fox no solamente no hubo crecimiento en poder adquisitivo sino que hubo una disminución del menos 5.85% del salario mínimo en términos reales con Calderón y Peña Nieto el aumento fue marginal con Calderón del 6.19% y con Peña Nieto del 11.95% repito con Andrés Manuel López Obrador del 110.18% en 1980 ostentaba México el tercer salario mínimo más alto de América Latina y en 2010 llegamos al antepenúltimo lugar imagínense nada más de 88 pesos a 249 pesos un mayor aumento en seis años que en los pasados 36 años de gobierno y todavía tienen el cinismo de decir que no alcanza cuando ellos lo subían literalmente de peso en peso es que es de no tener vergüenza y más si el crecimiento durante sus gestiones era tan pobre o directamente se experimentaba una reducción pero no contenta ya con esto terminó de barrer el piso con ellos diciéndoles que se les olvida que estuvieron en el poder para que ahora sí Anaya y Cortés salieran corriendo de la sesión porque aquí viene a hablar la oposición como si nunca hubiera gobernado como si nunca hubieran tenido la presidencia de la república como si nunca hubieran tenido la secretaría de hacienda y crédito público como si nunca hubieran tenido las mayorías en la cámara de diputados en el senado de la república tenemos con que comparar y con que además dejar muy claro y acreditar que somos completamente diferentes y también si a inflación nos vamos que pena que no esté aquí el dirigente del pan y quien fuera su candidato presidencial porque era una respuesta a los dos los dos mintieron a este respecto no sé si vieron la lista de oradores y salieron corriendo en cuanto a inflación acumulada déjenme les digo con Carlos Salinas de Gortari la inflación acumulada alcanzó el ciento treinta y siete por ciento con Ernesto Zedillo su vocero ahora favorito el doscientos veintidós punto cuatro por ciento con AMLO la inflación acumulada a pesar insisto de la pandemia de la guerra terrible que están viviendo en Ucrania con AMLO la inflación acumulada fue del treinta y dos por ciento así de que están hablando que poca memoria tienen o que poca vergüenza para mentir tan alevosamente y todavía menos vergüenza tienen si salen huyendo antes de que les digan sus verdades y confronten sus mentiras pero esta es la oposición que tenemos hoy en día muy mala para recordar y muy buena para señalar y difamar pero todavía más hábil para salir huyendo y esconderse